Bueno, hoy os voy a enseñar un tutorial para poder hacer un decoupage a una bandeja de cristal y que os quede bien centrada y que no os quede con muchas arrugas a poder ser. Así que para eso necesitamos la bandeja en cuestión, yo en este caso voy a utilizar una cuadrada. También voy a utilizar esta servilleta, la servilleta pues el diseño que vosotros queráis, que más os guste. Después necesitaréis alquil o cola blanca, sé que el alquil muchos no lo encontráis. Si no tenéis alquil, si no lo encontráis podéis utilizar cola blanca o un medium especial para decoupage. El medium será lo mejor, pero yo lo he hecho muchas veces con cola blanca y me ha quedado un resultado muy bueno. La verdad es que antes de utilizar el alquil utilizaba ese adhesivo y nunca tuve ningún problema. Después del alquil o la cola blanca necesitaréis barniz de acabado cerámico o si no, también otro medium para decoupage. Podéis utilizar los productos especiales para hacer decoupage. Pero yo ya sabéis que os intento dar alternativas y también alternativas más económicas con las que podéis obtener un resultado muy similar o un mismo resultado. También necesitaréis una brocha o un pincel, pero siempre que sean planos os van a resultar más prácticos. Y por último, necesitaréis limpiacristales y un papel para limpiar lo que es la bandeja de cristal. Así que empezamos, vamos a empezar limpiando la bandeja. Así que nada, ya una vez tenemos bien limpia la bandeja, vamos a secarla un poquito. Tiene que estar bien seca. Y una vez que la tengamos bien limpia, vamos a empezar a aplicar el decoupage. Yo lo que quiero hacer es que me quede esta servilleta bien centrada. Sé que esta servilleta es un poquitín más grande que la bandeja. Y que, bueno, voy a tener que recortar un poco y me va a tener, me va a cortar un poco el dibujo. Pero, bueno, más o menos, quiero que, por ejemplo, aquí hay un corazón, quiero que me quede más o menos a esta altura. Así que sé que tengo que ponerla por aquí, más o menos. Y lo subimos así para ver cómo quedaría. La voy a echar un poquitín más para aquí. Y todo esto antes de aplicar nada. O sea, esto es una prueba para ver dónde tendría que ir la servilleta colocada. Entonces, ahora que tenemos esto, si fuese otro dibujo más cuadrado todavía, lo que haríamos sería poner justo en el centro, el centro de la servilleta. Pero yo lo que quiero es cuadrar los dibujos más que nada. ¿Veis? Queda esto aquí. Y esta parte aquí, quiero que me cuadren aquí en las esquinas y entonces lo tengo que girar un poco. Y entonces, en este caso, vamos a utilizar un rotulador. Un rotulador cualquiera, un rotulador normal. Y vemos que aquí está el centro de la servilleta. Así que lo que vamos a hacer es, con el rotulador, marcar el centro y marcar, o sea, seguir la línea de lo que es la servilleta. Esto no os preocupéis porque esto después con alcohol y con un trapito va a salir perfectamente. Por aquí está otra línea de la servilleta y por aquí la otra. ¿Vale? Entonces, estas líneas las vamos a marcar para que a la hora de poner la servilleta sepamos justo dónde va a ir. Porque cuando le pongamos el adhesivo, pues no podremos rectificar. Así que tendremos que hacerlo justo en ese sitio. Entonces, vamos a quitar la servilleta. Le damos la vuelta a la bandeja. Y vamos a utilizar el alquil o la cola blanca, lo que hayáis escogido, o el medium para decopage. Y vamos a ir cogiendo un poquito y lo aplicamos por toda la bandeja. Lo mejor es que apliquéis cantidades, o sea, le pongáis una capa muy muy finita. Porque si no la servilleta se va a ablandar demasiado y es muy probable que se os rompa. La servilleta es muy frágil y la verdad, si vais a aplicar muchas veces esta técnica, no va a ser raro que alguna de esas veces se os rompa. Yo llevo mucho tiempo utilizando este tipo de decoración y la verdad es que hay veces que se me rompe por muchas bandejas que haya hecho o por muchos de copas que haya hecho. Entonces, bueno, vamos a intentar aplicar una capa muy finita, muy finita. Lo justo para poder pegar la servilleta. Y cuando tengamos toda la bandeja cubierta del medium o del adhesivo que hayamos utilizado, pues vamos a pegar la servilleta. Bien, ahora que hemos cubierto todo con el alquil, con el adhesivo, vamos a separar la bandeja y vamos a poner lo que es la servilleta. Pero la servilleta, como ya os he explicado muchas veces con el de copas, vamos a quitarle las dos capas blancas con las que suele venir. Vale, una vez que tenemos solo la capa que tiene el dibujo, vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a estirarla un poquito y vamos a coger otra vez la bandeja y vamos a intentar que cuadre las líneas de la servilleta en el dibujo que hemos hecho en la bandeja. Vamos a ver si se nos aplana un poco esto. Y la apoyamos aquí. Vale, apretamos un poco y ahora lo que hacemos es darle la vuelta. Y aquí vamos a pegar los bordes muy despacito para que no queden arrugas. Y ahora, una vez que tenemos esto pegado, esto es papel vegetal, podéis coger también un plástico o algo así y lo vamos a poner sobre la bandeja y vais a ir aplastando un poquito con los dedos lo que es la servilleta. ¿Por qué ponemos el papel? Porque si lo hacemos directamente con las manos, podemos romper la servilleta. Si lo hacemos con el papel, pues evitaremos eso. Ya he aplastado toda la servilleta sobre la bandeja. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de cortar esta parte, antes de quitarla, vamos a pasarle otra capa de alquil por encima. Bueno, si utilizáis el medium, le pasáis el medium. Si utilizáis cola blanca, le pasáis directamente el barniz de acabado cerámico. Yo le voy a pasar el alquil. Y igual que antes, una capa finita. Y además le damos con mucho cuidado para que no se rompa la servilleta. Y lo aplicamos por toda la superficie. Bueno, una vez que tenemos toda la bandeja cubierta con el alquil, vamos a esperar a que seque. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiar estas marquitas de rotulador que habíamos puesto. Con un poco de alcohol o de aguarras, pues se quitan perfectamente. Y después limpiáis un poquito la bandeja. Una vez que esté limpia la bandeja, vamos a aplicar una capa de barniz de acabado cerámico para esta parte, para sellar bien la servilleta y además para impermeabilizarla. Con este barniz vamos a poder limpiar la bandeja. Cuando la utilicemos, la podemos limpiar a mano sin problema. Con un pañito húmedo podemos limpiarla por aquí. Bueno, y una vez aplicado todo el barniz, vamos a dejarlo secar 24 horas. Y después ya podemos quitar el sobrante y la bandeja estará lista. Bueno, pues ahora que lo tenemos completamente seco, vamos a utilizar un poquito de agua para quitarle los bordes de la servilleta. Lo que vamos a hacer va a ser rociar un poquito con el agua por el borde. Y así vamos quitándolo. Ahora que ya hemos sacado el borde, nos van a quedar así algunos trocitos hacia afuera. Y eso lo vamos a arreglar con una lija fina, a poder ser. Y vamos a coger el borde de la bandeja. Vamos a coger un trocito. Y vamos a lijar el borde. Y ya cuando hayamos lijado todos los bordes, le hayamos sacado el sobrante, ya tendremos la bandeja lista para utilizar. La podéis lavar a mano con un trapito húmedo. Por aquí la podéis lavar como lavaríais cualquier parte, o sea, cualquier fuente. Y por esta parte con un trapito húmedo no le va a pasar nada porque tiene la capa de barniz que impermeabiliza esta parte. Eso sí, no lo podéis meter en el lavavajillas a no ser que hayáis utilizado un medio especial para decopas que permita introducir la pieza en el lavavajillas. Si lo habéis hecho como lo he hecho yo, entonces lo deberéis lavar a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!